¿Qué debe tener una reina? Este, bueno, ante todo buen gusto. Discreción. O sea, bajo perfil lo que se dice es sencillo. No al papaya la prisa. Ajá, que los escándalos sean de otra. Muy pronto, todos aprenderán cómo se hace una reina. Casa de reinas. Gran lanzamiento muy pronto. Amamos las historias. RCN Novelas.